Hola a todos, bueno aquí estoy en Quinta Carabobo, estaba haciendo ejercicio y me conseguí con esta buena sorpresa que toda esta generación de jóvenes asiáticos, trabajadores y echados para adelante de nuestro estado de Carabobo me han venido a traer mi regalo de cumpleaños y yo no podía estar más feliz con lo que estoy viendo porque me trajeron dos camiones, dos, miren, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo un momentico aquí vamos a ver que tienen estos aquí, mírame esto, hasta las tequeteques, abre ahí, abre, abre de pura medicina, eh, mira, completo, esto tiene acetaminophen, adrenalina en ampolla, ambroxol, amoxicilina, ampicilina, aspirina, tropicina, bactrón, trimetropina, sulfato metazoronazol, eh, zarifán, bromuro y osina, captopril, cardevibol, cefadroxilo en 500, cetiricina, bueno, escúchenme, mira, mira, pues ya para acá, mira, mira todo esto de exametasona, diclofenac, hidrocortisona, ibuprofeno, rolatadina, metamisol, en ampolla, metformina, esto es para los diabéticos no coman, no coman dulce, eso hace daño, no coman azúcar ni fedipino eso, meprazole, meprazole, su protector gástrico tío colchicocido en ampolla, eso es eso es para es un desinflamatorio salbutamol, no, bueno quítenme, jeringa, guante soluciones, algodón sábanas para caminar de todo, de todo, de verdad chicos, muchas gracias agradecido de corazón se los agradezco miren, estos regalos de cumpleaños que yo pedí este año siempre me traían de todo siempre me traían camisas, zapatos raquetas, gorras relojes, perfumes interiores, de todo me traían trajes de baño miren, no es mejor esto para el pueblo así es y yo con mis regalos, señores pavosos, hago lo que me dé la real gana estoy cumpliendo, mañana cumplo año todavía falta gente por regalarme, el que no me regale no viene para la rumba, así que yo agradecido con mis panas, y de verdad, puros jóvenes emprendedores, jóvenes emprendedores jóvenes, 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 jóvenes la juventud que emprende la juventud que trabaja la juventud que hace posible que este país entre tantas cosas, eche pa'lante, así que agradecido chicos de corazón y bueno de verdad que aquí aquí estaremos siempre ok, bueno, chao aplausos aplausos y bueno